Bueno, hoy os voy a enseñar cómo limpiar un pollo y la cantidad de comida que podemos hacer con él, ya que estamos en época de crisis vamos a sacarle el mayor provecho. Veréis que me ha costado 3,98 y lo compro así sin limpiar, me gusta a mí así hacer poner lo que quiera, sacamos de la bolsa y vamos a ver, le quitamos toda la grasa, le partimos por aquí por las partes de las patitas donde no hay hueso y lo quebramos, veis, así, entonces cortamos por aquí en donde no hay hueso, quitamos toda la grasa excedente, esto sí que no nos sirve para nada, lo vamos a tirar, veréis cuánto provecho le podemos sacar a un pollo, ¿sí? Vamos a hacer filetes, croquetas, caldo, las alitas las vamos a separar, pues vamos por primero, esto, las patitas, o los muslos, no hace falta cortar hueso, buscamos la unión y cortamos, un muslito, y aquí está, el otro muslito, pues ya tenemos dos patitas, colocamos aquí el centro, cortamos para abajo, damos la vuelta y volvemos a cortar, veis, aquí se ve que también un poquito más de grasa, lo quitamos, vamos separando, veis, aquí ya tenemos cuatro piezas de pollo, ahí está, muy bien, vamos a ver, las alitas, no hace falta que compreis gantejas de alitas, porque son muy caras, entonces las separamos siempre por donde está la unión, no hace falta romper hueso ninguno, esta puntita se la quitamos, que también la podemos guardar para hacer caldito, ya tenemos un alita, vamos a sacar la otra, así, veis, no hace falta romper ningún huesito, ahí está, volvemos a quitar esto, y las dejamos aquí, yo lo que hago con las alitas, las voy juntando, entonces, y las congelo de a dos, yo cuando ya tengo seis, ocho, diez alitas, pues las frío, las empano, ya veis, aquí ya tenemos una comida, como os repito, no compréis bandejas de alitas, que son muy caras, irlas juntando a medida que vais haciendo pollos, las vais juntando y en el congelador, y así ahorramos muchísimo dinero, ahora, vamos a por las pechugas, mirad, toda esta grasa, todo esto lo quitamos, todo esto se quita, vamos a quitar la piel, veréis la cantidad de comida que podemos hacer con estas pechugas, ya habéis visto, este pollo pesado 2 kilos 40 gramos, vamos a ver, mirad que fácil, no tiene nada de complicado, limpiar un pollo, y hacer con él, todo lo que queramos, ahí va, mirad, mirad que fácil es, y se sale sola, donde esté un poquito pegada, le damos con el cuchillo, así, muy bien, ahí está, esto si lo tiramos, porque en la piel se condensa todas las toxinas, y no es muy bueno para nuestra salud, entonces la piel la desechamos, aunque la verdad que cuando cocinamos con la piel está crujientito, pues nos da ganas de comerla, pero lo mejor sería que no, pues por eso mismo, porque todas las toxinas y todo lo malo del pollo se concentra ahí, en la piel, mirad, voy con la punta del cuchillo, raspando el hueso, veis, veis como se va despegando, mirad que fácil, mirad que fácil, voy raspando los huesesillos, mirad, así, ahí está, mirad que fácil, veis, así, así, mira, ya tenemos una parte de la pechuga, ahora vamos por la otra, otro día os voy a enseñar cómo se deshuesa un pollo, para hacerlo relleno, veis, para una fiesta, que queda muy bien, a ver si encuentro, aquí está, veis, ahí está, mirad que bien, que fácil, no es nada complicado, no tardamos nada, no hace falta comprar las bandejas de pechuga, que también son muy caras, y como repito, con 3 euros 98, casi 4 euros que me ha costado, la cantidad de comida que vamos a hacer, hay que ahorrar el dinero, hay que sacarle mucho provecho, porque estamos en época de crisis, y hay que cuidar mucho el dinerillo, mirad, estas partecillas también las sacamos, y podemos hacer unos nuggets de pollo, que a los chicos les gusta mucho, a los niños de casa, todos estos trocitos, le quitamos la grasita, la grasa no es nada buena, ahí está, mirad, pues aquí nos ha quedado otro trocito de carne también, para los nuggets, es una forma de, vamos, los nuggets, una forma de engañar, porque en definitiva es, es el pollo empanado, que hacemos con la carcasa, también la congelamos, la guardamos, porque con esto podemos hacer un buen caldo, con esto, las puntitas de las alitas, eh, ponemos en una cazuela, con un poquito de verduritas, y hacemos un buen caldo, con esto, o sea que aquí ya tenemos una comida, bien, recordad, las alitas, las congelamos, las envolvemos bien, las aislamos del frío, y al congelador, otra comida, bien, de aquí, de estos contramuslos, muslitos, los podemos partir, y hacerlos para paella, con que hagamos, un muslo y un contramuslo, ya tenemos otra comida, es decir, que aquí hay una, y aquí hay otra, también podemos hacer filetitos con esto, mira, os voy a enseñar como se hace, también, sacamos la piel, y hacemos unos filetitos, también se puede hacer relleno, le sacamos el hueso, lo rellenamos, mira, toda esta grasita hay que quitarla, a ver, espero que no se os haga muy pesado el vídeo, y aprendáis a cocinar, que es un placer muy grande cocinar para los que uno quiere, y hacer sobre todo las cosas con mucho cariño, con mucho amor, porque es como de verdad se tienen que hacer las cosas, con mucho cariño, mirad, los vamos sacando, a mí ya tengo los dedos helados, se me han congelado, siempre vamos raspando el huesito, mirad que bien, es decir que, esto es, podemos hacer muchísima comida de aquí, mirad, esto también, lo dejamos junto con la carcasa para hacer un caldito, no se tira nada, después, una vez que está cocinado, si esto lo raspáis, podéis hacer croquetas, es decir, fijaros la cantidad de comida que os sale, hay que aprovechar todo, 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 mirad, aquí, o esto mismo, lo cortamos y hacemos filetes, o lo podemos rellenar, le abrimos un poquito más, le abrimos así, y le ponemos un poquito de jamón, condimento siempre, sal y condimento, podemos ponerle jamón, un poco de quesito, y lo enrollamos, mirad, aquí ha quedado grasa, una vez que tengamos el jamón y el quesito, un poquito de condimento, y eso, lo enrollamos, y lo atamos, mirad, otra comida, y si no, de aquí salen por lo menos dos filetitos, y si no, también nuggets, lo vamos a cortar para hacer unos nuggets, mirad, cuadraditos así, quitamos toda la grasita, mirad, unos cuadraditos, así, veis, mirad, vamos a ver, así, quitamos esto, aquí hay grasita, ahí está, mirad, con todo esto hacemos unos nuggets, y ahora os explico cómo hacerlo, vamos a ver, esto lo dejamos apartado, ahora cogemos las pechugas, si, mirad, veis la doble pechuga, espero que se vea bien así, entonces la cortamos, es importante que el cuchillo corte bien, porque si no, mirad, lo ponemos así, es decir, la parte finita para este lado y la parte anchita para aquí, lo vamos por la mitad, y lo cortamos, mirad, y aquí, un filetito de pollo, mirad, así, mirad que bien, que fácil, me vas a decir que no es fácil esto, eh, es facilísimo, facilísimo, mirad, así, muy bien, ya tenemos una, vamos, aquí está este excelente, estas venitas, que hay aquí, así, muy bien, vamos a ver, y ahora, mirad, ponéis así, si, la manito encima para que no se, se nos mueva, porque si no, es imposible cortar, eh, veis, así no se puede, entonces ponemos aquí, a ver si me pongo aquí, en la forma que veáis, ahí, veis, y así, ahí, mirad, vamos pasando el cuchillito, mirad, otro filetito, vamos a ver, y así, salen muchos filetes, no son grandes, eh, pero mirad, hombre, el tamaño lo podéis hacer como vosotros queráis, pero vamos, mirad, así, veis, ahí, así, mirad, la cantidad que está saliendo, eh, mirad, y solo con 4 euros ya tenemos muchísima comida, este cortamos así, y este así, bien, vamos a ver, mirad, ya con esta pechuga tenemos, las vamos a empanar, las vamos a poner en un bol, que no tenemos para comprar huevos, pues usamos un solo huevo, eh, con un, con un solo huevo, un huevito, y leche, leche, pues con un cuarto litro de leche, eh, mirad, leche, echamos leche, y batimos, le ponemos condimento, veis, pues si no, queda mucho, si el cuanto más condimento tenga, pues, más nos va a cundir también, sal, condimento para carnes, para pollo, lo que tengáis, mucho condimento, con un poquito de pimientita, de estos que vienen así en cucurrí, así, aquí, batimos otro poquito, ya veis, un huevo, que tenéis para más, pues ponerle dos, y ponemos los filetitos, aquí dentro, ponemos los filetes, lo veis, uno, dos, tres, cuatro, a ver, cinco, seis, siete, ocho filetes, ocho filetes han salido, y los dejamos aquí descansar, con los nuggets, estos cuadraditos que hemos hecho, pues igual, los ponemos aquí también, todos aquí, que han salido muchísimos, y los ponemos, para que queden tiernitos y jugosos, mejor dejarlo toda la noche, lo ponemos en la nevera, lo cubrimos con un film o con una tapa, y a la nevera, toda la noche, al día siguiente lo empanamos, y queda, nos puedo asegurar, que tiernos y jugosos, jugosos, ahora bien, mirad, todavía nos queda, la otra pechuga, si no sabéis bien, muy bien, que hacer con ella, pues, la filmamos, la aislamos viendo el frío, y al congelador, para hacer una paella, arroz con pollo, y si no cortarla, en, en, en taquitos largos, y hacemos, unos fingers, de pollo, que quedan muy graciosos, sobre todo, más que nada, para los niños, bueno, y para nosotros también, para no aburrirnos siempre, de ver la misma comida y todo, que estamos a dieta, pues no pasa nada, los filetes de la misma forma, que lo he cortado antes, pues a la plancha, con un poquito de limón, el sal, y ya está, pues, mmm, que más deciros, pues no lo sé, que eso, que, no hace falta comprar, bandejas de pechuga, que salen carísimas, ni bandejas de alitas, eh, que también son muy caras, que os apetece, pues, que os ha surgido, un invitado, si tenéis que ir a comprar, pues vale, pero tened en cuenta, que si hacéis, un pollo a la semana, vais a tener, ocho alitas, al mes, es decir que, yo creo que conviene ir ahorrando, ir guardándolos, mira, todavía me ha sobrado, todo esto, podemos hacer paella, ya os digo, arroz con pollo, es decir que tiene muchísima, muchísima utilidad, el pollo, y hemos gastado solo, cuatro euros, bueno, espero que os haya gustado, es mi primer vídeo de cocina, tengo muchísimas, muchísimas recetas, para daros, y para que podáis, ahorrar, mucho dinero, es decir, con lo poquito que tengáis, hacer buenas comidas, y sobre todo, ricas, ricas, eso sí, el ingrediente principal, el amor, el cariño, sin eso, por más que le pongamos sal, nos va a quedar soso, muchas gracias a todas, y y y y y y y y y